De la final mañana, creo que se nos había olvidado la final. Sí, ya tenemos con Hugo Marcelo en un momento más, que está ya en Monterrey, mira, Bob también ya está acá. Bob, ya trae el micrófono. Ah, ya estoy armadillo. Vamos a, ¿sabes bailar? Que te ha bailado la pelona, cerrata. A nueve la pelona. Pero con muchas gracias, ¿eh? Vete, soy llegado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que me estaban guardando? No, yo lo tomo. Estábamos preocupados porque no llegabas, pero ¿sabes qué? Estuvo preguntado por ti toda la tarde. ¿Quién? Nadie, cabrón. Saludos a toda la gente. Bienvenidos. Bienvenidos a ustedes. ¿Qué es la punta de las estrellas? Amigos, mira, aquí está Adolfo. Adolfo Bautista. Es Adolfo Bautista. ¿Quién? Adolfo Bautista. No puede pasar con él. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Todos van a salir hoy en la televisión. Te invito de mi tequila. Me la voy por gente, voy por la afición. Mira, aquí está Jimmy. Ven, Jimmy. Un saludo a todos. Yo soy descargado de mantener el internet, la red. Es aburrido, güey. A ver, aquí está Jimmy, que es nuestra cámara, que usted nunca lo ve, pero siempre está atrás de esa médica cámara. Jimmy, felicidades. Felicidades. Mucho se le pasa, eh. Voy a traer a relevo. Mucha gente, vamos a traer más gente. Mira, voy a traer más gente. Cuéntame, mira, cuéntame a Rafa, que está fumando. Ven, ven, Rafa. Lo vamos a debutar en televisión. Rafa, Rafa es nuestra persona encargada en todos los fierros. ¿No? Vamos a debutar en televisión. En algunos. Todos los fierros. Sí, así es, señor. Sí, así es. Y no, estás fumando al aire. No, no, se está fumando. Bueno, ahí está, güey. Señores, señores, el debut de René Franco en la pantalla de TBC Deportes. ¡Qué joder! Abogado, te quería en la vida. ¿Cómo estás, abogado? Juan Carlos está siempre pendiente de nosotros. La verdad, les agradezco a Juan Carlos Hernández, nuestro director jurídico, que nos cuida por todas las pendejadas que decimos y siempre nos evita ir a la cárcel. Eso es inevitable en tu caso. Uno hay que proteger a los delincuentes, ¿no? Pero pues hay que hacer lo posible. Muchas felicidades, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por todas las atenciones. Están años ya trabajando juntos, ¿no? No, bueno, por lo menos desde que yo estoy aquí, tú eres mucho más veterano que yo. Sí, ya muchos años. Una dinámica de trabajo muy interesante contigo. Muy apasionada. Se encuentran dos puntos de vista muy diferentes en ocasiones, pero con personas sensatas y con personas profesionales y honestas, ya en serio, siempre es agradable trabajar. El abogado le va a Pumas, además. Le va a Pumas, está buscando boletos, los puede comprar, porque es un hombre pudiente, los puede comprar en la reventa a 5 mil, 10 mil pesos cada uno, no pasa nada. Me los diste en 7 mil tú, ¿no? Otro día en 7 mil 500. Muchas felicidades, Juan Carlos. El estreno del abogado en su programa de deportes y espectáculos. Yo te acompaño. Se llama Es Deporte, ya llegué. Gracias, Juan Carlos. Por mi raza hablará el espíritu, compañeros. Bueno, suerte en la final, ¿eh? Muchas gracias. Mucha suerte, muchas felicidades a Juan Carlos. Gracias, abogado. Hernández, nuestro director jurídico. Nos salimos en el estudio, por eso tenemos este relajo. Ah, nuestro director general. Vente, mi querido Tanaka, pásale. ¿Te lo pongo? ¿Cómo está? No, se lo viene, porque ahí se nos da pena con el jefe. ¿Qué pasó? Sí, sí entiendo, ¿eh? Jorge Alejandro Tanaka. No me dedico a esto, pero sí entiendo. Es nuestro director general en PSTV y un hombre de muchos años ya en la televisión. Jorge, muchas gracias, muchas felicidades. Y sobre todo, gracias por tu apoyo, por dejarnos de hacer este tipo de sandez que hacemos todos los días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es que es muy orgulloso del equipo de deportes. Más que un equipo, son unos gladiadores del deporte. La verdad es que soy muy orgulloso, me encanta lo que hacen. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Hoy ni tantos años en la televisión no me pude poner el micrófono. Es que es un poco caótico ahorita la fiesta, la borrachera. Ya llevamos como 35 tragos. Me lo entregó Roto Luis, se lo vamos a cobrar, se lo vamos a descontar. No, la verdad es que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente que nos ve, gracias a ellos. Es que esto continúa y esto va a continuar por mucho tiempo más. Y vamos a seguir haciendo sandeces y reverencias, pero siempre apegadas a los principios del periodismo deportivo. Entonces, muchas gracias a ustedes. Hombre, gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades, señor Tanaka. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque aguantarnos no es fácil, ¿eh? Y aguantarnos tantos años menos, pero bueno. Gracias, en serio. Y aparte que nos dejan hacer lo que se nos pega la gana, la verdad. Exacto, porque de otro lado ya nos hubieran corrido. Somos el único canal de televisión que transmitimos nuestras pedas. Te quiero mucho, hombre. ¿Ya? Ya está. 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 Te decía que somos el único canal de televisión que transmitimos nuestras borracheras. ¿Cómo tal? ¿Quieres que hagamos tu boda? ¿Quién lo toca con mi boda? Dentro de cinco años. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Tráete a alguien, ¿no? Mira, Nancy, Nancy, ven. Oigan, ¿ya vieron el tuit de Chivas? ¿Qué puso? Acaba de poner un tuit de Chivas. Pusieron como una figura Chivas. Y han puesto, primera pista. Mira, Nancy. Mañana, noticias. Nancy tiene, quién sabe cuántos millones de años aquí también con nosotros. Ocho, ocho. Ocho años. Llegaste siendo una niña. Casi, casi. Sigue siendo una niña, Nancy. Llegan los pañales. Ella ha hecho de todo en esta empresa. Ha dado el clima, ha estado en la recepción, ha estado en el maquillaje. Humanos. Recursos humanos. Enocenaciones. Deportes también. Deportes, clima. Está en todos lados. Felicidades, Nancy. Igual, carajo. Lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasó? Mira, a ver si tú le das. Es lo de Chivas. Esta es la primera pista, aficionado de Chivas. Y extrañamente lo van a dar mañana en la final, ¿verdad? No, yo no. ¿Tú crees que esto sea algo que tenga que ver con Alan Pulido? Pues hoy dijeron que no. No, es que según esto dice José Luis Higuera, que ya lo de Alan Pulido se le cerró la puerta. ¿Sabes qué creo que es esto? ¿Qué? Henry Martínez, abusados. Un yucateco. Un yucateco. Un yucateco. Perdóname, güey. Perdóname, güey. Aunque a Pulido le gustaría, él no fue ganar. Deme la seguridad, por favor. Un yucateco para dónde. Ayer me exalté, perdóname. Acaba de llegar el señor y ya llegó en ese estado. Padilla, tráete la cámara al hombro. Vamos acá a la fiesta. Sí, vénganse. No, no, llegamos después de la iluminación. Pero podemos traer la fiesta para acá, ¿no? ¿A quién traemos? Bueno, aquí entraemos. Por lo menos aquí, si quieren hablar, no tomen pumas. No, aquí todo el mundo habla. Aquí todo el mundo habla. Todo el mundo se divierte. La verdad es que, la verdad, no es porque estemos ahora aquí y seamos hipócritas, pero la camaradería que se ve y se maneja en esta empresa, y hace ya muchos años, es así, somos una familia, nos divertimos, no estamos bebidos, se los prometo que no hemos bebido alcohol, por lo menos nosotros cuatro. Estamos un poco rocos por los gritos, pero porque también está, aquí está Paco Ramírez, es que ya vamos a entrevistarlo, Paco Ramírez, el original, no Paco Ramírez, el que está en el Puebla. ¿Quién es el que ya está en el Puebla? No, 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 el de noticias, el de noticias. Paquito, muchas felicidades. No, felicidades a todos, por supuesto, en una reunión así tan rica, ¿no? ¿Cuántos años en la televisión ya veía en tu Face, hiciste una reunión de reporteros de 24 horas? Cuatro horas. Estaba Fernando Schwartz, era un niño, era un jovencito, ¿eh? Bueno, pues más o menos empezamos igual, Fer y yo, y estamos hablando de 30 años. 30 años en eso. 30 años. Se dice fácil, ¿eh? No, yo llevo veintitantos apenas. Ahí vamos, ¿no? Con mucho gusto. Ya finamos canas. Y hemos coincidido ya en esta empresa en dos etapas, ¿no? De la empresa y con mucho gusto siempre. No, hombre, en que todo. Nos tocó, nos tocó juntos. y además muy contento porque es una empresa que te da la oportunidad de hacer lo que te gusta es verdad es lo que decía en los pasados como en casa si transmitimos otras pedas imagínate felicidades gracias a las nueve de la noche en nuestro canal hermano tbc por el antiguo televisa desde que manejaba el poder de los ochentos antiguo televisa y vamos a entrar ya al estudio yo no voy a estar yo me voy a mi casa o sea que se acabó el rating señoras y señores pero bueno aquí está la pedacera con ustedes después de la pausa continuamos en tbc deportes total